Hola, buenas tardes gente. Hoy estamos a viernes 5 de febrero del 2016. Hoy es un día para mí muy especial, muy especial porque tengo 47 suscriptores y hoy haré el especial número 3 por mis 45 suscriptores. Pues tengo varias ideas para hacer este especial que tengo apuntadas en papel y nada, pues el que salga a sorteo, pues hago eso. Y nada, pues que desde aquí a mis seguidores de Twitter y de Youtube, que os quiero un montón, que sois los mejores, que desde aquí os mando un fuerte abrazo con todo mi cariño del mundo y que sois grandes. Gracias por apoyarme, seguir apoyándome. No, es que estoy contento, positivo, un poco emocionado y tal. Y nada, pues, por lo dicho, son las 4 más o menos, más tarde haré el especial número 3. Y nada, pues, muchas gracias a todos por el apoyo y nada, pues, dicho esto, si os gusta este vídeo, dadle a like, suscribirse y comentar, ¿vale? Y nada, pues, me despido hasta dentro de unas cuantas horas, más o menos. Y nada, que os quiero un montón, gente, que sois los mejores. Hasta luego, gente, chao.